Punta del Este Estrella de América Latina Pero sin duda esta inversión Que es una inversión mixta norteamericano Argentina Bueno, nos posiciona en el mundo Por lo que significa Trump Como icono Sus construcciones en buena parte del mundo Cuando Trump viene acá Es porque efectivamente ha mirado Varias opciones En el continente Y bueno, así como ha hecho algunas opciones En el hemisferio norte Ahora en el hemisferio sur Ha optado por Punta del Este Estamos de alguna manera Dándole la bienvenida Y pensando que es algo que contribuye A seguir desarrollando A nuestro país turísticamente A Punta del Este como balneario Y a su vez Algo que también trae trabajo para los uruguayos Y a eso apostamos El clic Te diría que se produce cuando ellos Ven in situ Y conocen el lugar Porque Las fotos Las palabras Los videos Lo que uno pueda contar Puede sonar muy lindo Desde distintos lugares Ahora cuando uno está en el lugar Esa diferencia Se siente y se vive Y creo que eso es lo que terminó De cerrar el acuerdo La propuesta es súper desafiante La idea es hacer un producto residencial único Es el primer desarrollo residencial de los Trump en toda Sudamérica Vamos a hacer un edificio que por sus características Va a tener el nivel constructivo Y de amenities más importante en toda Sudamérica ¡Suscríbete al canal!